Hola amigos, Dice Spanish, el día de hoy estamos en la Ciudad de México hablando con la gente acerca de sus placeres culposos. Así que, ¿por qué no nos acompañan a ver qué nos dijo la gente acerca de esto? Hola Brett, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, ¿de dónde eres? Soy de los Estados Unidos. Perfecto. Hoy estamos hablando con la gente acerca de sus placeres culposos, de Guilty Pleasures. ¿Tú tienes alguno? Guilty Pleasure? Dulces, ¿sí? Los dulces. Sí, chocolates, pan. Ok, perfecto. Pues, el día de hoy estamos platicando con la gente sobre los gustos culposos. Los gustos culposos, ok, ok. Yo tengo muchos. Si es de comida, tengo muchos. A ver, cuéntanos de algunos de ellos. Hombre, yo soy bien tragón. No, imagínate. Yo soy de tacos. A mí me gustan mucho lo que son las famosas garnachas, ¿no? Los tacos, las gorditas, los sopes. Hay unos sopes que preparan ahí por donde tienen su casa y, bueno, son unos sopes con chicharrón que le ponen o le ponen con chinita pibil y, la verdad, muy, muy rico los pambacitos, ¿no? O sea, soy muy tragón. Con relación a los gustos culposos, sí, la verdad, tengo bastantes. ¿Cuáles son tus placeres culposos? Podría ser la cerveza. ¿La cerveza le gusta mucho? Bastante. ¿Y la toma muy seguido? Pues, no muy seguido, pero sí es cuando la tomo, la tomo. Por eso es culposo. Ok, sí, porque no es tan bueno que digamos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y crees que sea culposo comer carne? También. Sí, está un poco mal por los animales, sufren mucho. Sí, la verdad es que sí, es un gusto muy culposo, pero muy rico, la verdad. Sí, sí, sí. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno. Pues, el día de hoy estamos platicando con la gente sobre sus gustos culposos. ¿Cuál es tu gusto culposo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con gusto culposo? Eh, pues, no sé, cuéntanos tu gusto culposo en música. El reggaetón. Ah, sí. ¿Sí? ¿Por qué crees que es culposo? Pues, es que los temas no son como muy, no sé, románticos o así, son más bien sensibles. Ajá, sí, entonces, por eso. Ok. ¿Cuál es tu gusto culposo? El reggaetón. Ah, también, fíjate que alguien nos contó por qué es tu gusto culposo. Porque, o sea, es muy popular, pero, no sé, es como, luego se puede hacer como de que no es como muy elegante o como que así de, ah, el reggaetón es para... Dilo, dilo, dilo. Es que no, ni siquiera se ve bien la palabra, así como para nacoso, así. Sí, 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 sí. Claro, lo entiendo perfecto. ¿Mis placeres culposos? Sí. No sé, cuéntanos, ¿hay algún grupo que te dé pena que digas, ay, este lo escucho, pero me da pena escucharlo? No. O comida, o hobbies. No, no tengo ningún placer culposo. A mí, a mí esta risa me dice que sí. No, soy súper transparente. Ok, bueno, pues el día de hoy estamos platicando con la gente sobre sus gustos culposos. Gustos culposos. ¿Cuál es tu gusto culposo? Pues, no lo sé, es así como que me agarro un poquito en curva la pregunta porque no esperaba algo así. Pero no sé, yo creo que entre ciertos estilos o géneros de música, no sé, como por ejemplo, un poco de reggaetón o un poco de cumbia, no sé. Ok, ¿y por qué crees que son culposos? No sé, porque siempre me ha gustado otro tipo de música, como el rock o el metal, no sé, o algo un poco más rudo. Entonces, eso es un poquito fuera de mi estilo, entonces me va a sentir, no sé, fuera. Y entonces, ¿te gustan los dos? Qué chida. O sea, no me gusta mucho de los otros, pero un par de canciones sí, y sí me hace sentir como que, ay, ¿por qué me gusta esto, no? ¿Y de música? De música, pues, pues es que escucho música muy general, por así decirlo, entonces pues tal vez no haya como algo en específico que me sienta culposo por ello. Pues no hay nada de que sentirse culpable en la música, ¿no? Está bien. Yo creo, no sé. No, está chido. Híjole, tal vez un gusto culposo sería andar de mujeriego también, ¿no? Sí. Ese sí lo veo así porque mi esposa me ha cerrajado varios celulares en la cabeza, ¿no? Entonces, como gusto culposo podría ser ese uno, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, para los hombres, pues andar ahí de coquetos, ¿no? Andar ahí de ojo alegre, ¿no? Con las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, algo así que digas, a mí me gusta y no me importa ocultarlo, pero a mis papás no les encanta que me guste. Mi novio. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cinco años mayor que yo. Bueno, su placer culposo son los mayores. ¿Nos podría dar ejemplos de gustos culposos de la gente en general? Híjole, qué difícil, pero podría ser comida, porque hay gente que come demasiado más de lo que debe de comer. Pues, no sé, infidelidad también podría ser. Oye, ¿y tú tienes algún amigo así o amiga que digas, ay, no, es que él sí me da pena porque tiene este gusto culposo? No, no he fijado, la verdad. Ok. ¿Y crees que hay algún gusto culposo que, no sé, que mucha gente tiene, aparte del reggaetón? Creo que ese es el que todos tenemos secretamente. Sí. ¿Y de la comida o bebida? ¿Y el alcohol? El tomar cadafín también. Es un gusto muy culposo que la mayoría de las personas tienen en México. Sí, es cierto. ¿Y de música o así? La banda. O los sonidos, la música, sí, esa. La verdad es que, bueno, muchos la conocen como música de microbucero, ¿no? Ajá, sí. Pero a mucha gente le encanta y cuando está dolida, ya sabes, la banda es lo primordial. Oye, ¿y así un gusto culposo que conozcas de tus amigos, además del reggaetón, o de ti? No lo sé, podría ser, no sé, la banda para otros puede ser, la banda o los corridos, yo creo. Sí, 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 igual, por lo mismo. Yo creo que sí, por lo mismo, porque es como banda, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Y, en general, ¿qué gustos culposos crees que la gente tiene? Pues, no sé, se reprimen mucho en lo que escuchan, ¿no? Bueno, como lo dices, o sea, yo sinceramente creo que nada, ajá, nada es culposo, ¿no? Si te gusta, pues está bien, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, no sé, la banda o el reggaetón, pero pues tampoco, pues me da igual, ¿no? O sea, no es como que, a la gente que sí, pero sí hay gente que así que dice, no, no, y ya en la fiesta o acá, pues ya le entran, ajá. Sí, entonces, ¿para qué te contradices? Mejor, pues, no digas nada y ya, pues no, no hay culpa de nada, ¿no? Pero yo creo que está más en eso, en la música y, pues, en películas, por ejemplo, pues no, siento que tengo buen gusto. Entonces, pues, no sé en qué más puede haber gustos culposos, en personas, pero pues es lo mismo que la música, si te gusta alguien, pues ya, ¿no? Exacto. Entonces, pues, no sé. Perfecto. Oye, ¿y qué otros gustos culposos crees que la gente tiene aparte de la música? Pues no sé, yo creo que la comida, quizá, no sé, los tacos, la comida chatarra demasiado, ajá. Exacto. Y has visto guilty pleasures en los mexicanos, ¿qué guilty pleasures tienen los mexicanos? Bueno, amigos, esperemos que les haya gustado mucho este episodio y no olviden dejarnos acá abajo comentarios acerca de sus placeres culposos. Conviértanse en miembros de Easy Spanish en Patreon y podrán obtener beneficios como la transcripción completa de este episodio, el vocabulario más relevante y ejercicios gramaticales acerca del tema. Van a encontrar el link acá abajo para que lo hagan o denle clic en el botón que va a aparecer aquí en pantalla. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like a nuestros videos y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de cada uno de nuestros episodios. Nos vemos la siguiente. Bye.